Goku parecía estar manifestando el ultra instinto, así que Mirza lanzaría sus bolas de ki. Todos esperarían que Goku las esquivara, pero lejos de eso, recibiría los impactos directamente. Goku sería cubierto por una serie de explosiones alrededor de él. Al terminar, Goku caería al suelo agonizando. ¿Qué? Diría Mirza. Goku estaba agonizando, ni siquiera podía hablar. En un instante Daishinkan llegaría a Goku y lo curaría. Eso fue... Diría Bills asombrado. Vergonzoso. Diría Wiss. Casi se muere. Diría un Zeno-sama. Sí, casi se muere. Diría el otro Zeno-sama. Mirza observaría a los reyes del todo. Estos la miraban de manera amenazante. Es que contaba con que las esquivara. Diría Mirza. Falsa alarma, pensé que lo había logrado. Diría Goku. En otra ocasión será. Diría Daishinkan. No era el momento propicio para tal técnica. Deberá de entrenarla más para poder dominarla. Diría Daishinkan. Sí, supongo que sí. Diría Goku. Mirza, creo que el combate terminó. Diría Daishinkan. Está bien. Diría Mirza. Nuestros amigos regresarían al planeta de Bills, aunque las cosas se veían algo tensas. Wiss permanecería casi todo el viaje en silencio. Wiss, estás muy callado. Diría Bills. Solo estoy pensando. Diría Wiss. ¿Pensando? ¿En qué? Preguntaría Bills. ¿Cosas? Diría Wiss. Al llegar, Vegeta y Goku se quedarían entrenando, pero Wiss estaba realmente preocupado. ¿Vas a decirme qué demonios sucede? Preguntaría Bills. Siento que falta algo. Diría Wiss. ¿A qué te refieres? Preguntaría Bills. Recorde lo del deseo del dios dragón, aquel que borró la memoria de todos. Es lo único que me da una referencia de mi madre y su extraña actitud. Diría Wiss. Esa atención con la que observa a Goku solo por el ultra instinto me parece muy raro. ¿Quieres decir que tu madre borró los recuerdos de todos? Preguntaría Bills. Solo los dioses podemos pedir ese deseo. Diría Wiss. Es el único cabo suelto. Mientras tanto, Daishinkan llegaría a ver a su esposa. Algo le inquietaba en ella. Necesito saber qué fue todo eso. Esa preocupación se me hace rara. Diría Daishinkan. No es nada. Solo que no me gusta que un mortal use el ultra instinto y no saberlo. Diría Mirza. Y eso es lo extraño. Yo soy el supremo sacerdote mano derecha de Senosama y tú, desde que ocupé mi cargo, te desligaste de las tareas divinas. Diría Daishinkan. ¿Por qué esa repentina preocupación? Ya te dije que no es nada. Solo me preocupé. Diría Mirza. Quizás tenía algo de curiosidad. Está bien. Diría Daishinkan al dejarla a solas. Daishinkan comenzaría a desconfiar de su esposa, ya que ésta se comportaba de una manera muy extraña. Al cabo de unos días, Goku y Vegeta regresarían a la Tierra, ya que Whis y Bills deberían de realizar sus tareas divinas. Kakaroto, aún sigo preocupado por esa mujer. Diría Vegeta. Sí. A mí me parece que está buenota. Diría Goku. No seas tonto. Estoy hablando en serio. Diría Vegeta. Estamos hablando de un ángel que ni siquiera sabíamos que existía. Puede ser un peligro para nosotros. No digas tonterías, Vegeta. Diría Goku. Luego vemos a Mirza en el espacio. Estaba viendo de lejos a la Tierra. Ese planeta es donde vive Goku. No lo puedo matar directamente, así que... Deberá de morir de una manera que parezca accidental. Diría Mirza. Mirza crearía una bola de ki en su mano. La haría crecer cada vez más. Llegaría a tener el tamaño de un asteroide. Luego la bola de energía iría hacia la Tierra a corta velocidad. En cuanto la gravedad de la Tierra interactúe, ninguno de ellos sobrevivirá. Diría Mirza y se iría de allí. Momentos más tarde, Bulma se enteraría de un nuevo objeto en el espacio. Pensaría que se trata de una estrella, pero se daría cuenta de que se trataba de un objeto contundente. ¡Demonios! ¿Qué es eso? Preguntaría Bulma aterrada. Parece un asteroide lumínico. Cada vez la bola de ki estaba más cerca de la Tierra. La gravedad de la Tierra comenzaría a actuar. De esa forma elevaría su velocidad. Bulma avisaría a nuestros amigos para tratar de destruir aquello que se pensaba que era un objeto celeste. ¿Un asteroide? Preguntaría Goku. ¡Eso no es un asteroide! ¡Es una acumulación de energía que creó alguien! Diría Vegeta. Si no lo destruyen antes de que se acerque a la Tierra, moriremos todos. Diría Bulma. Incluso si la hacen explotar a una distancia cercana a la Luna, su explosión podría destruir la atmósfera de la Tierra. ¡Vamos Vegeta! ¡Volvemos esa cosa en mil pedazos! Diría Goku. ¡Esperen! Diría Bulma. Bulma arrojaría dos cápsulas al suelo. Cada una se convertiría en un traje espacial. Tienen que usar esto. En el espacio no hay oxígeno. Diría Bulma. De acuerdo. Diría Goku. Goku y Vegeta se colocarían los trajes y saldrían al espacio. Lograrían ver la bola de ki. Ambos se transformarían en Super Saiyajin Blue, desatando todo su poder. Goku lanzaría un Kamehameha con todas sus fuerzas, mientras que Vegeta un resplandor final, pero no lograría ni siquiera retrasar la bola de ki. Al contrario, parecía absorber la energía de ambos y volverse más masiva. ¡Demonios! ¡Esto no está funcionando! Diría Vegeta. ¡Vegeta, tenemos que fusionarnos! Diría Goku. ¡Maldición! ¡Odio hacer eso! Diría Vegeta. Goku y Vegeta realizarían los pasos de la fusión. Gogeta aparecería transformado en Super Saiyajin Blue. Este elevaría su ki a gran nivel y lanzaría un final Kamehameha, como lo había hecho con Zamas cuando era Vegito. Aún así, no podrían destruir la bola de energía. Solo la habrían retrasado un poco. Gogeta la volvería a intentar nuevamente. No se rendiría por nada del mundo. Incluso sería capaz de usar el Kaioken por 10 primera vez en esa fusión, pero no resultaría. La bola de energía no se detenía con nada. Gogeta debería de retroceder hacia la Tierra. La bola de energía cada vez estaba más cerca y peligrando la vida de todos en la Tierra. Luego de eso, la fusión terminaría ya que habían agotado todas sus energías. ¡No es cierto! Diría Goku. ¡Maldición! ¡Estúpida e inútil fusión! Diría Vegeta. Goku observaría la bola de energía con atención. Quedaría perdido en sus pensamientos. Algo en ella le transmitiría algo familiar, como si hubiese vivido algo similar en el pasado. De pronto, Goku se suspendería de la realidad. Se vería a sí mismo con el cabello blanco y con un pequeño bebé ángel en sus brazos. ¡Kakaroto! Llamaría a Vegeta interrumpiendo sus pensamientos. Lo siento. Diría Goku apagado. ¡Kakaroto! ¡Tenemos que al menos desviar esa cosa! Diría Vegeta. En la Tierra, Shenlong acababa de aparecer. Bulma lo había llamado para pedirle un deseo, que los ayudara. Pero Shenlong no podría hacer nada al respecto. Lo siento. No puedo desaparecer a esa energía. Fue criada por un ser divino y eso excede mis poderes. Diría Shenlong. No puede ser. ¿Quién hizo esto entonces? Preguntaría Bulma. No puedo saberlo. Lo único que puedo decirle es que es energía divina. Si no es de un ángel, es de un dios. Explicaría Shenlong. Goku cada vez más se sentía como si esa situación lo hubiera vivido. ¡Vegeta, aléjate! Pediría Goku seriamente. ¿Qué demonios dices? Diría Vegeta confundido. ¡Que te alejes! Diría Goku. El cuerpo de Goku sería cubierto por una extraña energía blanquecina. Casi igual al enfrentamiento con Mirza. Vegeta sospecharía del ultra instinto, por lo que se iría de allí tomando algo de distancia. Goku cerraría los ojos y calmaría su espíritu. La energía se volvería más intensa, aunque flameaba de una manera calma. Los ojos de Goku se volverían grises por un momento. El ki de Goku se dispararía a proporciones divinas. A pesar de la distancia con Vegeta, ese saldría despedido lejos por la fuerza que emitía Goku. La bola de ki se acercaba cada vez más a Goku, pero éste no se veía para nada preocupado. De pronto, Goku gritaría. ¡Se escucharía en eco! Su cabello se volvería de color blanco. Su traje espacial se desintegraría y se lanzaría hacia la bola de ki. Sorprendentemente, Goku lograría sostenerla. Al momento de contacto, parecía lograr rechazarla. Nuevamente tendría una imagen del pasado. Veía a Daishinkan, pero de pequeño, y éste entrenándolo. Goku lograría controlar la bola de ki, y a pesar de su enorme tamaño, ésta comenzaría a empequeñecerse. ¡No puede ser! ¡Lo está logrando! Diría Vegeta. Tras unos cuantos minutos intensos, Goku lograría desaparecer la bola de ki por completo. Luego quedaría inconsciente. Vegeta iría por él y cuanto antes lo llevaría a la Tierra. Mirza no lo podía creer. En lugar de desaparecerlo, sólo lo fortalecería. Ese desgraciado logró contenerla. No puede ser que esté recuperando sus poderes. Pensaría Mirza. Tengo que evitar que él recupere sus recuerdos o sabrá lo que hice. En la Tierra, Bulma trataría de atender a Goku pensando que estaba grave, pero sólo estaba inconsciente. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser que esté sano al estar expuesto al espacio? Preguntaría Bulma. Sin su traje, la radiación lo habría matado. No lo sé, pero de seguro esto no es normal. Diría Vegeta. No sé cómo lo hizo, pero eso fue más allá del ultra instinto. Goku abriría los ojos sin recordar mucho lo que había pasado. Cielos. Me duele todo. Diría Goku. ¿Qué fue lo que pasó? Kakaroto, no me digas que no lo recuerdas. Diría Vegeta. Es cierto, la gran bula de Ki. Diría Goku. Goku se sujetaría la cabeza por un fuerte dolor que lo invadía. Yo. Diría Goku. Es extraño. ¿Qué sucede? Preguntaría Vegeta. No, no sucede nada. Diría Goku. Goku se pondría un uniforme nuevo y saldría de la Corporación Cápsula. Luego de eso, se quedaría un momento solo reflexionando sobre esos recuerdos que atacaban su mente. Cielos, es como si fuera otra persona. ¿Qué es lo que está pasando? Se preguntaría Goku. Goku sin más opciones iría al planeta de Whis. Era en la persona en quien más podía confiar. Señor Goku, ¿lo notó algo preocupado? Diría Whis. ¿Qué es lo que quieres aquí? Diría Bills. Yo necesito hablar un momento contigo, Whis. Diría Goku algo apagado. Whis se podría dar cuenta de la gravedad de la situación. Señor Bills, si nos disculpas, saldremos un momento. Como sea. Diría Bills. Por mí, hagan lo que quieran. Vamos a dar una vuelta. Diría Whis. Whis y Goku saldrían a viajar por el espacio mientras que Goku le contaba sobre su experiencia con esa bola de energía. Con lo que usted me dice, ¿puedo inferir que se trata de ultra instinto? Diría Whis. Estoy seguro que sí, pero no es solo eso. Diría Goku. Tuve ciertas imágenes de mi mente, como si fueran recuerdos de mi vida. Entiendo. ¿Qué fue lo que vio? Preguntaría Whis. Tenía un bebé en brazos. Era un ángel. Y luego a Daishinkan de niño y lo estaba entrenando. Diría Goku. No lo sé. Es como si yo fuera realmente un ángel. No puede ser. Diría Whis molesto. Oye, oye. No te enojes conmigo. Diría Goku. No lo hago contigo, sino con la situación. Diría Whis. Ahora comprendo más sobre ese deseo donde les borraron la memoria a todos. Whis, ¿crees que alguien me borró la memoria? Preguntaría Goku. No estoy seguro, pero ese deseo de seguro tiene algo que ver con mi madre y su necesidad por verlo usted. Diría Whis. Mirza estaba planeando algo ya que quería deshacerse de Goku antes de que recuperara sus recuerdos. Temía que éste descubra que en realidad era el padre de Daishinkan y que recordara los maléficos planes de Mirza. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Goku logró el ultra instinto? ¿Acaso Goku sabrá quién es en verdad? Y también, ¿cuáles eran los planes de Mirza? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la segunda parte de esta teoría de Goku, el padre de Daishinkan. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes y lo subiré lo más rápido que pueda. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal!